Una taza de esto antes de irte a dormir quema toda la grasa visceral. Voy a explicarte qué debes hacer y cómo debes pensar para poder perder el peso que deseas perder, porque muchas veces las personas fallan por la mentalidad. Así que voy a decirte qué debes tomar y qué debes estar pensando todo el rato, cuál debe ser tu mentalidad para ir a tu peso ideal, al peso que tú deseas. Escucha con atención porque lo que te traigo hoy es enormemente potente y poderoso y te va a ayudar a sentirte bien y a sentirte bien fuera de los cánones de allá afuera. Te van a decir lo que debes pesar, lo que debes pensar, lo que debes hacer, cómo te debes vestir. El sistema está tratando todo el rato de hacerte una copia de los demás. Quiero que tú vayas a tu peso ideal, da igual ese peso cual sea, en el que tú te sientas bien y quiero que realmente tomes el control de tu vida sin que el sistema esté constantemente controlando tu mente y no dejándote vivir a tu forma, a tu manera y siendo tú en tu verdadera esencia. Suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que voy a subir cada día y que estoy subiendo cada día desde hace ya años para que sigas trabajando en ti y para que camines hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Los cuatro libros que escribí para ti que se han convertido en bestseller y que están transformando la mente y la vida de miles de personas. Quiero hablarte hoy de algo muy importante. Voy a explicarte qué debes tomar antes de ir a dormir para que durante la noche, mientras estás durmiendo, empieces a quemar grasa. Estés aprovechando el sueño, que estás en reposo, el metabolismo basal es el que está funcionando para perder toda la grasa o parte de esa grasa, que es grasa visceral. ¿Qué es grasa visceral? Grasa visceral es la que está entre las vísceras, la que no está solamente afuera de la superficie, sino que se ha metido ya dentro de los órganos y puede perjudicarte. Quiero explicarte algo muy importante en cuanto al peso. Escúchame con atención porque esto te va a parecer extraño. El peso ideal es el que tú consideras. El peso ideal es en el que tú te sientes bien, estás operativa a operativo y todo te fluye. Puedes caminar, puedes subir escaleras, puedes agacharte, puedes, no sé, hacer tu vida con normalidad. El peso ideal es ese, no el peso que te están diciendo que debes tener. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a comprar ropa y no cabías en ninguna prenda y te decía que eso era una XL? ¿Era imposible que eso fuese una XL, entiendes? ¿Te ha pasado a que sí? Bueno, cada vez están haciendo las tallas más pequeñas para que la gente se fuerce más mentalmente a caber en esas tallas y empiecen a tomar medicaciones para perder peso, diuréticos, un montón de cosas. La gente hace muchas cosas negativas contra sí misma simplemente por encajar en el sistema. El sistema está constantemente dominando tu mente mientras tú estás preocupada, preocupado por esa talla en la que no cabes, están pasando cosas importantes en tu vida y no estás atendiendo eso. Ni siquiera estás trabajando en ti porque estás pensando que no estás como el sistema quiere que estés. Así que, escucha con atención y escríbelo aquí abajo. El peso ideal es el que yo quiero. El peso ideal es el que yo quiero. El peso en el que tú te sientes bien. Y esto es algo que debes pensar porque la mayoría de las veces lo que sucede es que hacen que pienses de una manera que lo único que hace es perjudicarte. Voy a explicarte tres cosas que debes tomar o que puedes tomar si tú quieres antes de irte a dormir para poder quemar esa grasa. Pero quiero explicarte muchas cosas más acerca del peso porque la mayoría de las personas y sobre todo las mujeres pasan su vida pensando que no están acorde al sistema y sintiéndose mal por eso. Y además hay un montón de personas que desarrollan incluso dolencias graves, dolencias que tienen que ver con comer mucho o no comer nada. Entendemos esto, ¿no? Es muy importante que rompas esa idea mental que te han metido en la cabeza. Así que escribe aquí abajo yo soy importante y me amo tal y como soy. Yo soy importante y me amo tal y como soy. Quiero que lo escribas. Sé que es una frase larga pero quiero que te tomes el tiempo para hacerlo porque cuando lo estás escribiendo lo estás decretando. Y que tú te digas a ti misma me amo tal y como soy es revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque se pasa en la vida diciéndote que tienes que cambiar para estar bien. Que tienes que ser de una manera diferente. Que tienes que vestir de una manera diferente. Que si tienes tal edad no puedes ponerte eso porque es de gente joven. O sea, están todo el rato del sistema impidiendo que saques tus alas y toda tu grandeza y vueles. Y quiero que rompas esas ideas y esas creencias porque son mentira. Te puedes poner la ropa que te dé la gana. Puedes hacer lo que te dé la gana y puedes pesar lo que te dé la gana. Puedes pesar lo que te dé la gana. Simplemente es una cuestión de salud de cómo tú te sientes bien y si tus analíticas están bien. Todo lo demás es el sistema tratando de comerte la cabeza para que vivas enfocada o enfocado en cosas que no son importantes para tu vida. Así que vamos a empezar a trabajar. Voy a decirte estas tres cosas. Vas a encontrar mucho más de todo esto que te estoy contando dentro de la saga del latido. Dentro de la saga del latido vas a encontrar muchísima información para cambiar tu vida y para hacerte el dueño o la dueña de tu mente. Porque hasta ahora no has sido el dueño o la dueña de tu mente. Se han adueñado de tu mente. Te han metido ideas que no son buenas para ti y que te hacen estar fuera de tu grandeza. ¿Cuál es tu grandeza? Tu grandeza es saber que eres perfecta, perfecto, tal y como eres. Que mereces todo lo bueno en tu vida. Que si abres tu corazón a recibir cosas buenas esas cosas buenas van a llegar. Pero ¿qué sucede? Que el sistema te está diciendo todo el rato que eres erróneo, que hay algo malo en ti, que tienes que cambiar y te pasas toda la vida negando tus virtudes. Seguramente eres alguien absolutamente maravilloso y piensas que eres defectuoso o que tienes que cambiar cosas. Eso es mentira. ¿Y sabes por qué? Porque alguien te amó tanto, sin que tú hicieras nada, te amó tanto, que te dio un corazón maravilloso que está latiendo dentro de tu pecho. Y ese alguien que te amó tanto y que te dio ese corazón que está latiendo dentro de tu pecho quiere que disfrutes de la vida. Y quiere que dejes de escuchar toda esa basura que lo único que hace es no llevarte a donde quieres estar en realidad. Y sabes dónde quieres estar en realidad. En la felicidad. En la satisfacción. En mirarte al espejo y verte bien. En mirarte al espejo y saber que esa persona que hay ahí es el mayor compañero o compañera que vas a tener. El gran amor de tu vida es esa persona que está en el espejo. Y la mayoría de las personas con las que trabajo ni siquiera son capaces de mirarse en el espejo. Ni siquiera son capaces de mirarse en el espejo. De hecho, aquí dentro de la saga vas a encontrar muchos ejercicios de espejo. Te va a parecer una tontería. Vas a decir ¿qué ejercicio tan sencillo? Hazlo. Verás cómo se te remueven un montón de cosas dentro. ¿Y sabes por qué? Porque se han pasado la vida diciéndote que eres un error. Se han pasado la vida diciéndote que tienes que cambiar. Se han pasado la vida diciéndote que no... Sí, pero bueno. No eres del todo. Sí, pero deberías. Sí, pero... Después del pero viene lo que realmente te quieren decir. Así que quiero que te pongas ahora las manos sobre el corazón y repitas yo soy importante y soy maravilloso tal y como soy. Yo soy importante y soy maravilloso tal y como soy. Y después vamos a tomar estas tres cosas para quemar esa grasa visceral porque cierto la grasa visceral la grasa que está entre las visceras no es buena. Hay que quitarla porque esa grasa está haciendo daño en tu cuerpo y cuanto menos peses mejor te vas a sentir más liviano más liviana pero eso no significa que tengas que encajar en el patrón que te están diciendo porque cada cuerpo es diferente porque cada vida es diferente y escucha esto con atención cada vida es diferente significa que yo miro tu cuerpo y sé qué cosas han pasado en tu vida solamente mirando tu cuerpo porque los acúmulos de grasa se localizan en diferentes zonas del cuerpo dependiendo de las emociones por ejemplo yo sabes que estuve en política estuve tres años en política fue el peor viaje de mi vida yo había estado en la policía 15 años me ofrecieron participar en ese proyecto dije que sí y me encontré a la peor gente a las peores personas la gente más deleznable está ejerciendo el poder por eso me fui a los tres años dimití de todos mis cargos y dije adiós esto no es para mí esto no es lo que yo quiero para mi vida en esa época yo empecé a generar mucha barriga mucha grasa abdominal porque la grasa abdominal es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo cuando acumulas grasa abdominal tiene que ver con el mecanismo del cortisol y tiene que ver con el miedo y tiene que ver sobre todo con que estás defendiéndote de un entorno que es hostil eso es así siempre ahora habrá gente que diga bueno pero yo conozco fulanito que toma mucha mucha cerveza y bueno claro si tú estás tomando líquidos que lo que hacen es que retengas también pero estoy hablando de emociones cuando tú estás intentando perder peso o no sabes por qué estás empezando a generar grasa localizada en determinadas zonas eso tiene una lectura una lectura energética una lectura energética que tiene que ver con las emociones que están guiando esa grasa y esto es muy importante vamos a empezar ahora con las tres cosas que debes tomar pero antes quiero decirte algo tengo que decirte que este año 2025 va a ser un año brutal va a ser un año en el que vas a poder verme cara a cara y vas a poder trabajar conmigo estoy preparando un calendario de eventos en el que voy a estar seguramente muy cerca de ti y quiero que estés muy pendiente a eso el día 5 de octubre voy a estar en el teatro Goya de Madrid ya no quedan entradas está todo vendido está cerrado desde hace ya bastante tiempo pero en el año 2025 vas a poder venir a trabajar conmigo voy a sacar las entradas muy pronto porque se acaban enseguida así que te iré avisando sacaré un calendario de entradas y te aseguro que esos dos días de trabajo que vas a hacer conmigo van a equivaler a los últimos 5 años de trabajo que hayas hecho porque ese día voy a hacer ejercicios contigo que literalmente van a cambiar tu manera de pensar para siempre así que quiero que estés atento atenta a lo que voy a sacar porque ese calendario seguramente hay un evento cerca de ti en el que vas a poder venir y en el que vas a poder realmente empezar a vivir la vida que deseas siempre aquí abajo en mi página web www.soniavivarivera.com vamos a empezar con la primera cosa que puedes tomar antes de irte a dormir vas a hacerte una tisana simplemente hierves un poco de agua pones cilantro dentro fresco cilantro dentro fresco y lo tapas cuando hayan pasado 5 minutos el agua estará súper verde lo cuelas y te lo tomas esto te va a servir para dos cosas la primera de ellas es que es bueno para tres es diurético sobre todo te va a ayudar a descansar vas a dormir como una manta y lo tercero es que va a quemar la grasa abdominal porque el cilantro tiene grandes capacidades de quemar grasas es muy muy potente está un poquito raro de sabor pero no le pongas azúcar no debes ponerle nunca azúcar lo que debes evitar más más que los hidratos de carbono incluso es el azúcar mucho ojo con el azúcar no te pongas azúcar ¿vale? tómatelo así ya sé que no está rico pero te va a ayudar muchísimo segunda cosa que puedes tomar antes de irte a dormir es un licuado de zanahoria con manzana y un poquito de apio zanahoria con manzana y un poquito de apio es muy diurético también seguramente a lo largo de la noche te levantes una o dos veces para ir al baño pero es que está quemando toda tu grasa cuando vayas al baño vas a estar eliminando directamente grasa y seguramente es la grasa abdominal que es la que primero se quema porque está ahí localizada y el cuerpo siempre va a tirar de esa reserva y la tercera cosa que puedes tomar y te vas a decir ¿cómo es posible? pero si eso es grasa no es una cucharada no muy grande de las pequeñitas de café de aceite de oliva si no tienes aceite de oliva puedes tomar aceite de coco ese aceite es calórico pero esas calorías no suman o sea esas calorías suman pero no son calorías de acúmulo tienes que esto te lo explicaré más adelante ¿vale? y dentro de la saga lo vas a poder estudiar pero es que hay diferentes tipos de calorías las calorías que digamos que se acumulan y las que el cuerpo quema muy rápido por lo tanto estas dos de coco y de aceite de oliva no son de las que se queman poco a poco sino que se queman muy rápido esto te va a ayudar a quemar porque actúan por arrastre a quemar esa grasa localizada esa grasa abdominal que está metida entre tus vísceras al día siguiente cuando te levantes por la mañana lo que debes hacer es tomar un poco de agua caliente no muy muy caliente pero tibia no tomes agua fría ¿vale? vamos a ir despertando el cuerpo poco a poco y vamos a ayudar con esa agua caliente a que se arrastre todo a que toda esa película el tubo digestivo que es grasa salga con el agua caliente y después de 20 minutos vas a desayunar normal estas tres cosas van a quemar tu grasa abdominal te van a hacer sentir súper bien y lo mejor de todo es que esa grasa que está entre las vísceras va a empezar a desaparecer de manera increíble pruébalo ya verás puedes probar las tres una semana cada una y notarás los resultados si te está gustando y estás comprometido comprometida en hacerlo escribe aquí abajo lo voy a hacer escribe aquí abajo lo voy a hacer porque quiero saber que estás en el compromiso de realmente empezar a cuidarte de realmente empezar a pensar de una manera diferente de realmente empezar a darte tu lugar tu sitio y aceptarte tal y como eres esto es lo más importante de todo aceptarte tal y como eres hay personas que son de constitución grandota que intentan adelgazar y sufren y pasan toda la vida privándose de comer cosas que les gustan se sienten súper mal siempre 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 tienen el mismo problema y ese problema está aquí porque tú has introducido en tu mente que no estás bien como estás si tú te sientes bien tu analítica sale bien y tú puedes hacer tu vida normal ese es tu peso ideal y sé que va a haber mucha gente fíjate que hay mucha gente que cuando digo esto empieza no porque esa persona está sufriendo por encajar en el sistema y se está sintiendo mal por lo que estoy diciendo porque yo te estoy hablando de ser libre de romper las cadenas que tienes aquí en tu mente de ser libre y de ser feliz tal y como eres ¿entiendes? desde la salud desde lo saludable y hay un montón de personas que no quieren ser libres porque tienen mucho miedo a la libertad había un libro que se llamaba el miedo a la libertad de Eric Fromm es un clásico súper antiguo y justamente hablaba de eso de que el ser humano quiere ser libre pero no y te aseguro que la mejor manera de ser libre es ir hacia adentro es entrar en contacto con tu parte más espiritual y por eso decidí un día escribir la saga del latido estos cuatro libros que están transformando la vida de miles de personas el viaje del corazón el viaje a tu parte más sagrada a tu parte que está dominando tu vida que es el corazón y que no la estás dejando salir cuando conectas con la enorme fuerza que hay dentro de ti cambias tu vida de manera increíble vas a aprender aquí muchas cosas hay muchísimos ejercicios como el ejercicio de la pértiga la maleta emocional tirar las 20 cargas muchos ejercicios muchas técnicas y muchas estrategias para que cambies tu vida y conectes con la parte maravillosa de ti para empezar a vivir de otra manera y además vas a encontrar la palabra de los grandes maestros que dijeron los versos perdidos del Tao mucha información para tu desarrollo y para tu camino espiritual para que conectes contigo y cambies tu vida y si quieres tener una mente de éxito una mente potente una mente poderosa sabes que tienes ahora la trilogía coaching PNL y reprogramación mental la trilogía yo soy importante lo vas a encontrar todo junto solamente en mi página web es muy potente esta trilogía tiene información aquí muy valiosa es el arco completo de estudio fíjate que es el viaje espiritual y el viaje mental todo junto en el pack mentalidad para que cambies tu vida para que pase un tiempo y mires hacia atrás y digas no soy la misma persona he cambiado veo las cosas de otra manera lo que me afectaba ahora ni siquiera me preocupa empieza a estudiar conmigo y cambia tu vida lo tienes con una oferta increíble solamente en mi página web con oferta y te lo mandamos a cualquier parte del mundo www.soniaivarrivera.com empieza a estudiar conmigo y realmente entra en estado de certeza para transformarte para siempre y ahora ya si voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias 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 de corazón yo soy importante